¿Qué pasa gentofilla? ¿Cómo estamos? Seguimos con Rise, Son of Rome y seguimos exactamente donde lo dejamos en el anterior vídeo. Hemos llegado aquí al norte de Inglaterra, a lo que ya se parece un poco más a Inglaterra, gris y con nubes por todos lados, no como en las últimas partidas y vídeos. Parece que estábamos en Italia, del sol que había, pero bueno. Y nada, vamos a empezar a darle un poco de caña, aquí no hay nada que recoger. Bueno, antes de hacer nada, tenemos un poco de experiencia, vamos a ver si podemos subir algo. Vamos a hacer aquí, aquí no me deja poner nada, aquí tengo para poner algunas cosas de focus, de experiencia y combate. Me sube por más 2% y aquí por 3, son 20.000, es mucho. Vamos a ver qué tenemos aquí de ejecuciones, aquí hay una, no puedo pagarla. Así que vamos a ver aquí, 40.000 y 10.000 aquí abajo. Ejecuciones dobles, que hasta ahora apenas he hecho ninguna creo. 60.000 nada, 20.000, ejecuciones que dan experiencia, ejecución que hace más daño, muy caras. De espaldas ya las tengo, esto, no sé, siempre lo he visto lleno, no sé. Aquí también, pues, no sé, no sé, vamos a coger estas. Es que dobles no hago apenas, no me da pena. Vamos a hacer así. Espera, esto es... Bueno, más cápsulas de focus. Más cápsulas también, pero bueno. Ah, vale, cada cápsula aumenta, vale, 14.000 los dos, venga, ahí está, 24, vamos a ver, este también, y ahí está, un par de más, perfecto, y vamos a darle caña, a ver dónde vamos, si, os estoy, os estoy llevando, no os dejáis, uy, que nos persiguen, que guay, ¿me paro o se paran? Ah, es que soy muy chulo yo, venga, vamos a ver qué tal va esto, vale, empezaremos el ataque por la noche, jaja, te asustado, eh, oh, si, he visto uno moverse ahí arriba, ¡pues, no! No quería eso. Así se malgasta, claro, que no, te... ¡Ay, Dios! ¡No ha pasado nada! ¡Y ahí se movió otro! ¡Lo he visto! Y aquí tengo otros también... No existe nada. ¡Ahí! ¡Es solo un par de jamas! ¡JAKE dir eso! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga! No hay nadie aquí ¡El animal con dos piernas! ¡Claro, claro! ¡Bien! ¡Vamos! Vamos aquí al... Vamos a llegar aquí al... ¡Oh! Vamos rápidos ahora, ¿vale? Vamos para un momento Aquí no hay nada Vamos por aquí, venga ¡Primero! ¡Yo quiero ser el primero! ¡Vamooos! ¡Oh! ¡Aquí fue! ¡Aquí fue! ¡Aquí fue! Primero voy a mirar aquí que hay, a ver... Ah, no se puede ir Pues no voy a mirar aquí que hay Vamos a cruzar este puente de calaveras Tan bonito ¡Primero! ¿Viste algo? No había visto nada Vamos a seguir caminando ¡Venga! ¿En serio? Dice mi personaje que voy a ir delante Y cruzan todos ¡Nos vigilan! ¡T jack! ¡T jack! ¡Muy bien! No vamos a darles ya, o sea... Vamos Amarillo, azul y... amarillo, azul me equivoco Ah, me equivoco de color otra vez, siempre digo que no estoy por Dios No, no pasa nada Sí que podemos, no lo pelea, no sé Ah, es que no podía, claro Ay, me equivoco de color, me equivoco de color otra vez Este sí Este tampoco Venga Muerte ya Ahí Este es azul A ver, yo me ha ido bien Estoy bien Un jefe Mi Esp digo, me vi Oh 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 oh... O oh... Oh oh... Oh oh... Oh oh... Oh oh... Se lo llevan O que se lo llevan Vaya hostia me ha dado Bueno Hemos perdido esta batalla Muy bien Y esta que eres Un adiós No se La caída esta no me ha destrozado ningún hueso No puede ser No me lo creo Si Solo es una diosa Es una Una ilusión Teo Está muy solo Ya lo sabemos Y todo eso ha caído al mismo sitio Madre mía Bueno Hemos perdido el equipo Así que no podremos dar diostes normales Ahí hay fuego Detrás mía No veo nada Y aquí tampoco Pues que remedio Vamos para abajo Uh vale Por aquí mejor nos bajamos Si hay fuego Vamos por el camino Aquí hay niebla Seguiré por aquí Ah por aquí no puedo Vale Vale no iba a ningún lado Uh Uh Me asusto Uh Me asustan estas cosas Las odio Quiero pelear Quiero pelear Vamos Bueno, vale Vaya, hostia Te voy a dar reancias Ahí está, no te salvas No hay más, ¿no? Vale, ahora tenemos aquí, esto no es nada Esto tampoco Y ahora hay un camino por aquí Pero hay otro Por aquí Hay mucha luz, supongo que hay enemigos Tengo que ir por otro lado Vale Entonces aquí tampoco hay nada que coger ¡Uy! Vale Camino vacío Al final No puedo hacer nada aquí ¿En serio? ¿No hay nada? Ah, pues nada ¿Para qué me dejan ir por aquí? A ver, el siguiente que me recetele Ah, ya tengo Que me dé experiencia Y no parece que Pues sí que hay gente Ay, no puedo con este Vale, lo digo en demasiado lejos Venga, ataca Amarillo Azul 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 Uno, dos Oh, mierda Venga No, 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 mierda Amarillo Azul 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 Creo que te has comido Todo eso Y no parece que haya más Muy bien Alguna trampa seguro Por aquí ahora No 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 hay más, no? Ops, si que nos hay Ya no hay más A ver si, cojamos más ¿Alguno más? A ver si cae más Más para abajo A ver quien sale ahora de los agujeros ¿Nadie más? Vamos a darle un poco más para adelante Tengo el puente o tengo la bajada esta Vamos a ir por aquí primero Vale, voy al mismo sitio Aquí parece que hay un camino Pero no es un camino, así que vamos a dar la vuelta De ahí he venido pues Si de ahí he venido pues hay que entrar aquí Vamos a la cueva ¿No? Saben que nos encontramos en la cueva Oh, punto de control, perfecto Vamos a ir por aquí Ay, que me ha movido Oye, que me ha movido Y dos ¿No está muerto? ¿No está muerto? No sé, parece que no nos matan las lanzas estas, así que... ¡Oh, venga! ¡Vamos! ¡Oh, mierda! ¡Vamos! ¡Me he equivocado de botón! ¡No! ¡Y ahora me pueden dar más! ¡Vamos! ¡Ah, mierda! ¡Me he equivocado de botón! ¡Ahora sí! ¡No! ¡No puedo! ¡Otra vez! ¡Estamos igual! ¡Venga! ¡Uno! ¡Venga! 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 ¡No! 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 ¡Me mató! ¡Me cago en todo! ¡Venga! ¡Otra vez! ¡Vamos a hacerlo otra vez! El punto de control estaba al lado, ese que no ha pasado nada. ¡Vamos! 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 ¡Chacal! ¡Vamos! ¡Vamos! Uy, mierda, que botón equivocado Ah, me equivocado a decorar Ahora no, a ver, voy a recuperar un poco de vida Azul Y... Ah, me equivocado Ah, sí, nunca me había hecho el esquivar Tengo algo ahí Y nada más, toma, muerto Es que no vamos a ir a ningún lado, cabrón Y... Azul A través de la gata Vamos a recuperar la vida Vamos a abrir esto Vamos a abrir Ahí Venga, coge las armas Vamos Vamos Y vamos a salvarnos a todos Vamos a salvar los putos héroes Uuuu... pero no tengo lanzas, ¿no? No había lanzas por aquí ¿Ni una? Que no son pocos, ¿eh? Ni una lanza ni nada, ¿en serio? Ni una lanza ni nada, ¿en serio? Vale Vale Un libro, laminado, paginado, mejor No sé qué ¿Y esto para qué es? ¿Puedo romperlo esto? Oh, mierda Oh, mierda Supongo que no era lo que tenía que hacer Vale Vale Dejo el clavo diferente ¡Vamos! ¡Ah! Me he equivocado de botón No 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 Así no Así no recupero vida ¡Ay! Otra vez Amarillo Nunca le he dado el amarillo Por dios Uno Dos Tres Amarillo este, sí Azul Toma ya Azul Toma ya Azul Y... Amarillo, mierda No, 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 me quedo con los botones otra vez No pasa, no pasa nada ¡Vamos! ¡Salvadlos! ¡Vamos! 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 ¿Por dónde vienen? ¡Vamos! Estoy... Tengo miedo Tengo miedo Debe de benedir Organizaciones de defensa ¿Qué tengo que hacer? Espera... Ahí estoy corriendo No... ¿Qué tengo que hacer? ¿Dónde tengo que ir? ¿Dónde tengo que ir? ¿Dónde iba? ¡Nos necesitamos apoyo! ¿Donde está Scorpio? ¡Ah! ¡Ahí! ¡Joder! ¡Madre mía! ¡Para verlo! No sé, no sé, ¿izquierda o derecha? Arqueros para proteger el lado izquierdo de la formación A ver, allí, y esto... A ver, vamos a hacerlo, aquí, que protejan a estos... Y yo voy aquí arriba... ¡Alguien, salga a la Scorpio! ¡No! 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 ¡Señor! ¡Están retratando, señor! ¡Oh, ya se van! ¡Qué fácil! ¡Uff! ¡Qué rápido! Bueno, no ha sido tan difícil como pensaba. ¡Bien, bien, bien! ¡Perfecto! ¡Pues, vamos! No puedo disparar muy rápido, sin apuntar, básicamente. ¡Claro! ¡Vamos! ¡Claro! 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 ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Todos juntitos! ¡Vamos! ¡Eh, arqueros! ¡No! ¡Ahí sí! ¡Ah, no disparan! ¡Ahora! ¡Muertos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No hay más, ¿no? ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Nada más! ¡Vamos! ¡Arqueros! ¡Venga! ¡A apuntar, cabrones! ¡Se han ido! ¡Se han ido! ¡Se han ido! ¡Oh! ¡Se ha apuntado ahí! ¡Vale! ¡Que apunten la primera vez! ¡Vamos! ¡Se van! ¡Ahí hay más! ¡Vale! Gemma! ¡Vale! ¡Se han ido! 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 ¡Así va! ¡Solo llega! ¡Vamos a seguir, venga! ¡Vamos a seguir! ¡Vamos a matar a todos! ¡Vamos! Esta puerta esta rota en un momento. ¡Uh! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Esta puerta esta rota en un momento! ¡Uh!